La culpa es de Cristóbal, estoy segura. Ay, pobrecita, mi tesoro, no me atrevo ni a tocarte. ¿Y por qué te parece si te vas a dar un buen baño a lo mejor? ¿Y a vos qué te parece si yo asesino a Cristóbal con mis propias manitas? Estás muerta por mí. Ay, por favor. ¿Me soltás? ¿Y si te beso? Te mato. ¿Ahora? No. No hay nadie. Te asesino. Te beso. Te rompo la cara. Te beso. Te rompo la cara. Te beso, ¿eh? Te beso, te beso. No, no, no. La señora Amanda, la abuela de Claudín, te quiere conocer y me invitó, en realidad nos invitó a que comamos en la casa esta noche. Ay, azaí no puedo. ¿Qué? ¿Qué? Azaí de chiquito que tengo vértigo porque una vez me caí en un sub y baja y no lo puedo, no lo, no lo puedo superar, azaí. Azaí, yo te voy y te juro que te voy a llevar a esta pata como que me llamo. ¡Lambo! ¿Qué pasa? ¿Tenés miedo a algo? ¿A qué le puedo tener miedo yo? No sé, no sé. O que tu alumna favorita te vea conmigo, quizás. Marcela, terminala. Contestando, entonces. Y por el hijo que estás esperando, te pido que seas sincero. ¿Estás enamorado de azaí? Te hice una pregunta, Lucas. ¿Estás enamorado de azaí, sí o no? Sí. Ya escuché la pregunta. Y me parece bastante desubicada porque vos sabés perfectamente cuáles son mis sentimientos hacia ella. Perfectamente no sé nada, por eso te estoy preguntando. Y quiero una respuesta simple a una pregunta simple. ¡Eh! ¿Azaí? Hola. ¿Y eso? Pata. Sí, ya veo. ¿Qué, es una amiga tuya? Sí, Gladys. Es a mí a Telma. Ah. Hola, azaí, ¿cómo estás? Hola. ¿Te trajiste una amiguita de la selva? En selva no hubieron patas. No, ya sé. Es un chiste que te hago nada más. Ah, qué grasoso. Ah, tiene sueño. Chau. 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 ¿Se habrá escuchado? No sé si no se escuchó. Y de última no la vamos a acusar por eso, ¿no? Está en su casa. Adiós, adiós, adiós. Hola. 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 Qué gusto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? La señora Amanda, Marcela. Hola, sí. La prometida de Lucas. Marcela. Hola. Bienvenida a casa. Muchas gracias por invitarme. Un placer conocerla. Un gusto. ¿Pueden ir pasando al living? Yo voy a pedir que... Adelante. Gracias. Hermosa casa, Marta. Sí, gracias. Correte. No. ¿Qué haces? ¿Te vas? No. No me puedo quedar una vida entera a vivir en esta columna. No podría quedar una vida entera a vivir en esta casa. Tengo tareas. ¿Qué hacer? No tenés nada. Correte. Salí. ¿Para qué vine? Dios. Necesito mi cartera. No trajiste cartera. Mi bate. ¿Tu bate está ahí? Correte. No. 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 Correte. No. Correte a la una. Correte a la... Correte. Corré. Ay, Dios. Me voy. ¿El bate? ¿Dónde está la puerta? Necesito mi puerta. El bate. Necesito. La puerta. Ay. Ay, qué mareo, Dios mío. Es por mi misión. Necesito la puerta. Acá está. Acá está. No abre. Abrí la puerta. Abrí la puerta. No abre. Es verdad. No abre. Estamos predestinados a tener que estar encerrados toda la noche juntos. No puedo. Ay, Dios. Un besito. ¿Se puede ser tan grasa en la vida? Gracias, querida. No. Está bien. La verdad es que a Linares en esta casa lo quiere todo el mundo. Sí, la verdad es que Lucas es encantador. Se mete a todo el mundo en el bolsillo. ¿Y cómo se va a llamar el bebito? No sabemos todavía. Sí. Es un poco prematuro preguntar eso ahora, Pomona. Sí, sí. Es que todo pasó tan rápido que... Ay, yo no lo puedo creer. La verdad que estoy como si estuviera flotando. Es cierto, sí. Es como estar flotando, sí. ¿Podría pasar al toalete un momento? Sí, yo la compré. No, no se preocupe. Dígame dónde queda. Ahí nomás. A la derecha. Ahí vengo, ¿eh? Permiso. Felicito, Linares, ¿eh? Es una persona muy agradable, su novia. Es cierto, es muy agradable, sí. ¿Y es ahí? ¿Dónde fue? Está en su cuarto. ¿Y Claudín? No sé. Porque me gustaría que cenaran con nosotros. Porque Linares es profesor de las dos. ¿Se las vas a buscar? Sí, por supuesto. Inseguida vengo. Permiso. Hablé con la rectora de la escuela. ¿Ah, sí? Sí. Y cuénteme mientras vamos al comedor. ¿Cómo no? Adelante. Linares, no podía jugar con vos porque hay que hacer mochila para el colegio. No estás ahí, se fue. ¿Cómo que no estás ahí? Acá estás ahí. ¿Qué le pasa a la chiquita, eh? ¿Se le volaron los pajaritos? No es pajarito. Es una pata. Ya sé, ya sé. Bueno, la señora Amanda te está esperando para comer. No. ¿Qué? ¿Con la de peluca amarilla o no? Y conmigo también. No hay que ser resentida. No soy resentida. Sí, sos resentida. Yo ya sé que vos no la querés, pero yo ya te expliqué. La tenés que querer. Porque ella es nada más y nada menos que la mamá del bebito que va a tener Lucas. Me quedo acá con Gladys peinándole las plumas y hago mochila. Pero mochila, si tenemos que ir mañana a la tarde al colegio, falta. Y mirá lo que te traje. ¿Qué? Cerra los ojos. Te traje una cosa. ¿Qué? Que yo estaba cuando era chiquita en el colegio de mi cartuchera. Cartuchera. Ahí vamos a poner los lápices de colores. El lápiz, la goma, el sacapunta y todo lo que diga la maestra. ¿Maestra? ¿Es profesor? Sí, es verdad. No, no es una nena, es un nene. Bueno, bueno, bajá que está esperando la señora Amanda, ¿eh? Bueno. Ay, qué buenita que yo. Me encanta. Pero con Gladys. No, con Gladys no. Sí. No, no hay ninguna manera como va a llevar a Gladys. ¿Por qué? Lo dejamos acá adentro. Le ponemos unos papeles para que no ande haciendo popó. Popó. Sí, arriba de la cabeza de peluca amarilla. Bueno, vestite rápido y bajá, ¿eh? No se enojará porque le robé un canapé, ¿no? No, ¿cómo me voy a enojar con usted? ¿Cuánta comida? Sí, es para los invitados. ¿Qué festejamos? No, nada. El profesor Linares trajo a su novia. Caramba, hay que poner los fideos. Se vino con la rubia, ¿eh? Usted la conoce, la señorita, ¿no? Conozco a todo el mundo, es mi trabajo. Bueno, tengo que hacer permiso, ¿eh? Haga, haga. ¡Ay, Dios! ¿Te podés alejar un poquitito? ¡Qué pesado! Llamá a la policía, al charrajero, digo, al... ¡Siquiatra! Un psiquiatra. ¡Qué idiota, qué idiota! ¿Por qué no te relajas? Nos quedamos acá, tomamos un café, aprovechamos esta situación, para charlar, que me digas las verdades, que me digas que te encantó el beso que te di. Mirá, a mí lo único que me provocó tu beso fue acidez. No tengo nada más para decirte. ¿Segura? Sí, segura. ¿No querés decirme que tenés miedo de quedarte conmigo porque tenés miedo de que te guste tanto que no lo puedas... dejar? Mirá, a mí lo único que me gusta de todo este maldito departamento se llama Lucas. Lucas no está. Ya me di cuenta. ¡Ay, qué susto! Me encontré una rubia. ¿Qué hace acá? Usted y yo no tenemos nada que hablar. Algo me dice que usted no cumplió su amenaza a decirle la verdad a su novio. Sí, lo intenté, pero no pude. ¿Y por qué cambió de opinión? No sé. Pasan los días y no doy cuenta de que este asunto del embarazo es un disparate. Disparate va a hacer perder a su novio por ser tan mentirosa. Esta mentira debe continuar. Fecha, muñeca. Fecha de casamiento. Tal caso va a tener que ser Lucas el que ponga esa fecha. Yo no lo quiero presionar más. Perdón, no me vas a reír, por favor, que tengo turno con el dentista. Ridículo, estoy a cobrar a la mesa. Qué bien. Entonces mañana mando a Ollena si paga la primera cuota del colegio. Acá estoy. Séntate por acá, querida. Al lado de Lucas. Gracias. ¡Tarán! Ya llegamos. Pero había que ponerse el tutú. Es que si no se ponía eso no quería bancar, señor Amanda. Pero le queda divino, ¿no? Sí, me capricho. Una princesa. Ese es el vestido que se puso el día de la fiesta de disfraza. Sí. Lucas recordea. Recuerda, se dice. Recuerda. Ay, Lucas siempre recuerda lo que le interesa. Lucas tiene una muy buena noticia para dar. ¿Noticia qué? Que empezás la escuela mañana. Ah, no es noticia. Ya hice mochila con cartuchón de pomona, con lápiz, con goma. No juegues, no juegues con el cuchillo. Muy bien, qué aplicadas ahí. Sí, pobrecita debe tener un cuiki y encontrarse con compañeros que no conocen, ¿no? Sí, cuqui. Va a estar todo bien. Igual ya hablamos que es un proceso que lleva su tiempo, ¿no es cierto? Sí, lleva tiempo adentro. Eso. Ay, qué bien, qué bien. ¿Y a qué tipo de escuela la piensan mandar? Al Marco Polo. Sí, iba a mirar a Lucas todos los días. No, vamos a ver todos los días. Vamos a ver todos los días. Ah, y Irma, la rectora del Marco Polo, ¿qué opinas acerca de esto? Estaba muy entusiasmada. Sí, me dijo que le interesaba mucho la situación de esa hija, así que... Ay, qué bien, no me habías dicho nada. ¿Ah, no? No. Qué bueno. Bárbaro, entonces. Excelente. Sí, excelente. Muy bien, diez felicitando. Sí, el diez te lo tenés que ganar y deja el cuchillo. Bueno. Oh, esa es. Claudín, seguro. Ah, voy, voy, voy yo, voy yo. Estamos todos, entonces, ¿no? Miña, por favor, no suba. ¿Qué querés? ¡Ah! ¿Qué? Inclusiona el naranjín ese que tiene en la cara. ¿Qué querés? Dale, habla. ¿La están esperando para comer? No tengo ningún tipo de interés en ir a comer. Decirle a Benítez y Emilia que me suban algo de comida. Algo que combine conmigo. No sé, un pato a la naranja o algo así. No le decía porque está el profesor Luca con su futura esposa. ¡Ay, no! ¡No! Sí, 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 tiene que ir, tiene que ir, no puede quedar mal, tiene que pasar a saludarlo. ¿A vos te parece que yo puedo ir a saludar a Lucas y esta tipa con el color que tengo? Lo voy a encandilar. Bueno, pero se pone un poquito de maquillaje para bajar el color. Tienes que hacer, para, haga lo que quieras. ¡Oh, está bien, está bien! Me quemás la cabeza ahí, ya la tengo muy quemada. ¡Esa chica! Digo yo, ¿a quién sale tan loca? ¡Por favor! Eh, Emilia, discúlpeme, ¿poquito de nuez moscada? ¿Por qué no le pide la nuez moscada a la novia del profesor? Perdón, no entiendo. ¿No entiende? No se haga al vivo, eh. Porque Benito dirá que yo soy una estúpida, pero yo de estúpida no tengo un pelo. Perdón. Los vi, los vi charlando muy amistosamente con la novia del profesor. Está confundida. ¿Yo confundida? Mira, mire, ¿usted ayer qué me dijo? Me dijo que, que sentía por mí cosas muy fuertes. Y hoy que lo veo, levantándose a la primera rubia que se le cruza. No, discúlpeme. La chica estaba perdida, yo simplemente le dije dónde quedaba el camino. No me mientas, eh. ¿Cómo le voy a mentir? Muñequito de torta. Míreme. Emilia. Ay, doctor, por favor. No, bueno, por favor, es así. Yo tengo ojos para una sola mujer. Si tú quieres contenerme para no quitarle con los dientes todo ese uniforme que... ¿Cómo huele? Doctor, por favor. Benítez. Benítez. ¿Llevaste el hielo? ¿Cuándo? Recién. ¿No? ¿Qué le pasa? Lorena Beatriz le pegó un golpe fuerte en la cabeza. ¿Va a qué llamar a un médico? No, no, no. No, va a estar todo bien. ¿Por qué no llama a Noemi así la ayuda? No está, Noemi. No me va a dejar sola con todo. Benítez, vas a poder. Escuchame a mí, Benítez. Yo voy a llevar los fideos. Vos llevás la salsa. ¿Entendiste? Vos llevás los fideos, yo llevo la salsa. Perfecto. Vamos. Vamos, ya, ya. Por acá. Veníte, veníte. No, agarrá lo que sea. Veníte. ¿Cómo que la van a poner en tercer año? Bueno, en realidad va a estar a mi cargo, bajo mi supervisión. ¿Por cuánto tiempo? No sabemos, es una prueba piloto. Vamos a probar, a ver cómo evoluciona. Bueno, mientras los padres de los chicos no pongan el grito en el cielo. No, no va a haber ningún problema. Confío en Asaí, confío en mis alumnos también, que son buena gente. Además, les va a venir bien aprender algo de tolerancia a los chicos. Yo, yo. Le enseñé que tiene que levantar la mano para pedir la palabra. Ah, qué bien. Porque si no se arma. Dispilote. Aprende todo con una rapidez. A ver, ¿qué querés preguntar? Que cuando comemos me pica el diagre. Y a mí también me pica el diagre. Hambre, se dice, Asaí. Hambre. Es importante que empiece a usar las palabras adecuadamente, Amanda. Asaí habla bien. Ah, qué bien. No, no, no. Veníte, no. Primero va a los fideos. Qué bien. Permiso. Bien. Mamá, Asaí mucho, ¿eh? Mucho. Eso, eso está bien. Sí, sí, sí. ¿Los sos a mí? Benítez, la salsa. No, los hice yo. Ah. No, los hizo Nozmí. No, los hice yo, Benítez. Ah, esto los hiciste vos. Qué rasgo. Sí, sí. Por favor. ¿Tiene huevo? Está bien. Está bien, Benítez. Seguime. Este huevo me cae. Benítez, seguime, por favor. La salsa. ¡Gladí! Vení, vení, vení. Asaí, pero te dije que la dejaras encerrada en tu cuarto. ¡Gladí! ¡Gladí, mamona! ¡Váte acá! Yo soy alérgica. ¡Hola, mamá! No, 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 yo soy alérgica. ¡Papá, Benítez! ¡Lucas! Permítanme que yo le limpio. ¡Papá, no, no, no! ¡Papá, no, no! ¡Papá, no, no! ¡Papá, no, no, no! Deja, Lucas, voy a pasar al baño, por favor. Benítez, acompáñale al baño, la señora. ¿A dónde está el baño? Yo te sigo. ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¡Noemí! Nadie, ¿querés comer? Ay, qué bruto. Seguro que no te quemaste, ¿no? Escúchame, Lucas, ¿cuándo me ibas a decir que se iba al marco? ¡Hola, hola, hola! ¿Qué te pasó? Nada, un peeling. ¿A vos qué te pasó? A ver. Estoy tratando de ir al toalete porque el mucamo me tiró toda la comida. Ay, pensé que tenías acné. Escúchame, no vayas al toalete. Vení conmigo arriba, yo te presto una ropita que huela un cachito mejor. Y te pasas a mi baño. ¿Qué te parece? Dale, anda con ella. Gracias. De nada, súper rico. Chao. Yo me ocupo de tu novia. Gracias. ¡Chela! ¿Qué? Caramba, ¿qué? Emilia, si la señora Amanda ahora me pide que yo los eche a ustedes por inútiles, ¿qué le tengo que contestar? No sé, no me pregunte, doctor. Yo no puedo pensar con todo esto. ¿Dónde está Benítez? Lo mandé a dormir. ¿Cómo que lo mandó a dormir así, en ese estado? ¿Pero qué quería que hiciera? ¿Que lo tendría que haber acompañado al hospital? Ay, Dios. Yo tengo un remedio. Es antiguo, pero es infalible. Si un golpe lo puso en ese estado, un golpe lo tiene que volver a la realidad. No entiendo. ¿No entiende? Fuerte y al medio. Usted no pretenderá que yo le dé un sartén a su... Hola. Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Emilia, ¿no querés venir a la cama ya? No, no puedo porque tengo que terminar todo esto. Benítez. Hágame un favor. ¿Por qué no nos hace compañía? Por favor, que estamos todos desvelados. Ah, ¿cómo? No me gustaría... Una partita de cartas. Muy bien. Ahí mismo están las cartas. Sí. Fíjese, en ese cajón, por favor. Juego de 15. Lo único que quise es jugar. ¡Fuerte! Me gustaría muchísimo un coñacito mientras juego. ¿Ah, sí? No. Bueno, yo se los traigo porque parece que no encuentran los porotos. ¿Cómo no? No se me mueva, por favor. Ahora los trae. Ahora, bueno. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué? ¿Lo mató? Yo creo que no. En cinco minutos vuelve a ser nuestro Benítez. Emilia. ¿Ah? Yo en esta orquestita, ¿qué instrumento tocaba? Usted es el director, Benítez. Bienvenido. Bienvenido, Benítez. Marce, ¡qué garrón lo que te pasó! Yo te juro, me mato. Si soy vos, me mato. Ya te encontré un vestido. ¿Te falta mucho? Ay, te lo culo. Mirá lo que te conseguí. Es un vestido mío, re lindo. Yo lo uso. Lo que pasa es que, déjame... No sé si te va a entrar, porque es muy chiquito y vos ya estás un cacho más gordita. Qué gordita, querida. ¿Qué decís? Yo estoy igual que siempre. No, te juro, no. A vos te parece porque como sos vos misma todo el tiempo no te das cuenta de los cambios, ¿entendés? Pero yo te digo, ya estás ensanchada. Por el embarazo, digo. Ah, sí. Claro, el embarazo, sí, es verdad. Tenés razón, sí. Fues ahí, ¿no? ¿Qué cosa? Lea, acá lo que te pasó, el horror. Sí, es un horror. La verdad... Ay, qué horrible. Sí, sí, yo te entiendo, porque a mí me pasa todo el tiempo. La tengo clavada en esta casa inamovible. Pero te digo más, la culpa no es del cerdo, no. Es de aquellos quienes le dan... Bueno, lo que quiero decir es que Lucas todo el tiempo la avala. Todo el tiempo le festeja las pavadas que ella hace. Sí, ni me lo digas. Y ahora agarrate, Marcela. Va a ser mucho peor, porque ahora la van a inscribir en la Marco Polo. ¿Sabías eso? Sí. Lau, olvídate, adheridos van a estar todo el tiempo. Sí, sí. Marcé, te quiero pedir un favor. ¿Qué? Cuidame. Cuidanos. Nos van a sacar el profesor. Ay, querida, a vos te van a sacar el profesor. Y a vos, el padre de tu baby, que es mucho peor. Bueno, gracias. Gracias por el vestido y por los consejos. De nada. El vestido es tuyo, baby, te lo regalo. Lo usé ya 800.000 veces. Gracias. De nada. No está ensanchada por el embarazo. Dale. Hola. Hola. Te quedaste con hambre. Sí, no comí un fideo. Comí todo el vestido de tu novia. Sí. Yo también me quedo con hambre. No, no, no. No importa. Igual estuvo todo bien. Lo único que nos importa es que mañana empezás las clases, tenés que estar contenta, tenés que disfrutar. ¿Qué? No. ¿No querés decir? No. ¿Por qué no? ¿Te da miedo? Sí. Va a estar todo bien. ¿Va a estar, Lucas? Va a estar, Lucas. Yo te voy a cuidar. Vas a conocer a otros chicos. Te vas a divertir. Yo voy a estar todo el tiempo con vos. Es bueno, Lucas. ¿Sí? Sí. ¿Mi amor? Sí. Ya está. Me prestaron este vestido. Sí. ¿Estás bien? Sí. No sé si me voy a poder sacar en algún momento este olor a tu boca. ¿Te parece gracioso, Zahí? ¡Este olor! ¿Te parece gracioso? Sí. Vamos, mi amor, por favor. ¿Me llevas a casa? Sí, vamos, vamos. Sí. Descansa, ¿eh? Mañana nos vemos. ¿Sí? Sí. Basta. ¿Vamos? Sí. Chao, Zahí. Chao. Hasta mañana. Chao, hasta mañana. ¡Corda! Bueno. Así esto no me sale. ¡Va por el auto! Monja, antes me hago monja. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No está durmiendo usted? ¡Pica viagre! Claro, ¿cómo no te va a picar el viagre? Si no comiste nada, si terminaron los fideos encima de la chica vista. No, no te rías porque eso se me da la persona. Algo de respeto a eso. Bueno, andá, andá, siéntate ahí que yo te lo voy a preparar. Bueno, dos, no, tres, tres. ¿Qué pasa que vos no me estás escuchando cuando yo te hablo, Emilia? Siempre pasa lo mismo. Vos no querés entender, pero un día nos van a echar de casa y ahí sí que se va a armar el problema. ¿A quién le está hablando, Benítez? Lorenita, yo no te quise dejar sola en la canasta, ¿sabés? Yo soy bueno. Fue un accidente. ¿De qué habla, Benítez? Oh, de nuevo los elefantitos. ¿Qué elefantitos? Los elefantitos violentes. ¿Dónde? 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 ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde está en esta casa hasta ahora? Trabajando. Tengo que entregar mañana a primera hora unos papeles para la señora Amanda. ¿Cómo abrió la puerta? ¿Usted tiene llave en esta casa? Bueno, eh... Por supuesto, si él es como de la familia. Prácticamente vive con nosotros. Benítez, déjenme contestar a mí, yo soy el abogado. Oh, sos tan hermosa, tan hermosa. Yo nunca me imaginé que íbamos de tener una nena tan hermosa en la casa. ¡Qué buenito veniste! Antíresto, antíresto. ¿Usted tomó algo? Bueno, perdón. Me dejan a mí, por favor, déjenme, que yo me encargo. Vasan, por favor, vasan saliendo. Vamos, vamos, que mañana hay que madrugar. El que madruga, Dios lo ayude. No, 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 no. No, sábucha. Sábucha, sábucha. No, sábucha a la cama no. Tiene hambre. Tiene hambre. Ahí está, ahí está. Tiene hambre. Várense de acá. Son más paligrosos de lo uno, creer. Várense de ahora. Son enormes. Sigue el dedo. Está más grave de lo que yo pensaba. ¿De qué color es el caballo blanco de San Martín, Benítez? No, no me acuerdo. Le doy una pista. Siga derecho, por favor. Esa puerta, mi consultorio. Dígame. Hola. Buenas. ¿Qué haces? Nada, estaba viendo la tele. ¿Te hablaste de cocina? Sí. ¿Por la mina? No, por la receta. Recién pasaba una receta y estaba buena. ¿Qué era? ¿La receta qué era? Pollo a la turca. ¿Cómo es? Pollo a la turca. Ajo, perejil, dos pechugas. Pollo a la turca. Nunca lo escuché. ¿Vos cómo te fue la cena? ¿Qué? Bien. Bien. En línea general es bien. La verdad que un poco accidentado, pero... ¿Accidentado? ¿Por qué? Porque los papás de Asaí son un poco brutos. Ah, claro. Y de los guantes, sí. Bueno, me voy a dormir. Bueno, descansa. Buenas noches. Buenas noches. ¿Estás bien vos? ¿Seguro? Sí. ¿Cómo no? No, me quedé colgado pensando en la receta, en el paso a paso. Bueno, si freís algo antes, viste, después... Cocinalo mañana. Pollo a la turca. Me pedís todo y yo te lo traigo. Bueno. Dale. Pollo a la turca. No podía haber dicho milanesa con frita. Chau, Gladys. Chau, 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 chau. Vení con mamá. No sabe qué hacer, pero vos viste. Mirá cómo está. No sabe si quedarse con vos o irse conmigo. Me emociona a mí. Me emociona porque le falta hablar, ¿o no, Azahí? Sí, sí, sí. Ay, Azahí. ¿Qué? Yo no sé cómo agradecerte, la verdad, lo que vos hiciste por mí. Sí. Gracias, mamita, gracias. Azahí quiere mucho a Gladys y a Telma. Nosotras también te queremos mucho, mucho. Sí. Hacemos una cosa. ¿Qué? Cualquier cosa que vos necesitas, me llamás por teléfono. Dale. Sí. En verano pueden ir a Pilita, porque le gusta chafotear a Gladys, ¿no? Bueno, venimos. Venimos, entonces. Venimos, sí. Gracias a todos, eh. La verdad, no sé cómo pedirles disculpas por las cosas que hizo la loca esta. Por favor. Gracias, muchas gracias. Chau, mi amor. Chau. 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 Vamos a despedir a Telma. Vamos, vamos, que tenemos que ir al colegio. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Chau. 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 Gracias. Adiós, adiós. Dios mío. Una pata menos en esta casa. Lorena Beatriz se estaba buscando. ¿Qué haces así vestida? Vamos, que vas a llegar tarde a tu primer día de colegio. Es lo que yo le estaba diciendo. Subí con tu mamá, después yo te pongo el moño. No, me quedo acá, Panchita, en casa. Ay, no. No. Querida, si ayer hablamos con el profesor, no. Está todo arreglado. Es que los chicos no entienden. Azaías ahí no entiende, chicos. Claro. De a poquito. De a poquito. Vamos, vamos, que te pongo el uniforme. Mira, después, cuando volvés, tomamos el té junto y me contás todo cómo está. Bueno. Cómo te fue. Con galletitas, eh. Con galletitas. Las redondas. Las redondas. Bueno, vamos, vamos. Permiso, eh. Permiso. Sí, se va, se va. A ver. ¡Maku, poné las manos! Te trajimos esto. ¡Ay, no! Me van a hacer llorar. Mil gracias por venir. No hacían falta los bombones, eh. Qué bueno que están acá. Las hacía barata, ¿vieron? Sí, te juro, te quiero decir que me va a ser patético que te hayas accientado para que te vengamos a ver. Probate este y está relleno riquísimo. Contame, Makushi, ¿qué te pasó? Que tenés toda esta ropa así como toda muy emocionada. Despacito, despacito, despacito. Se cayó el techo de mi casa. ¿Puedes tirarle para llamar la atención? No, 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 no. No fue para llamar la atención, Klo. Fue para ayudar a la pata de esa hija, Gladys. ¡Oh, bueno, Gladys! Mirá, mirá vos. ¿Saben algo, Gladys? Yo sé. Yo sé. La me dieron al horno con papas. Va a quedar toda rastillada como vos el otro día. ¿Te acordás que le quedó toda? ¡Genial! ¿Qué tal? No me estoy riendo. No me estoy riendo. Sorry. ¿Qué me perdí, Klo? ¿Klo, qué pasó? Nada, te juro, entre el otro desinfectante que hay acá, y vos como... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Es otra realidad que le hacen! ¡Chao! ¡Yo te olvido! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Acomodame la piernita! ¡No la estoy pasando bien! ¡No la estoy pasando bien! ¡A mí, a mí, Makushi! ¡Aaah! 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 ¡Bailamos! De ahí... De cuando haces veces yo salgo con mi izquierda y hacemos... ¡¿Te podés correr?! ¿Eh? ¿Me dejas pasar? ¿Cómo está, Makú? ¿Qué sé yo? No sé. ¿Vos cómo estás? ¿Querés que te acompañe a cardiología? ¿A que te eche? A ver, que te revisen... Sí. ¡Ay! Ese corazón late considerablemente distinto después del beso que te di. ¿Después del beso que te di? ¡Muy bien! Vos lo dijiste, que me diste, que me obligaste. Sí, te llanto. Tendrías que haberte visto la cara. Tenías una cara de más. Escuchaba tu voz interior que me decía... ¡Mash! 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 No soy vos. Soy tu voz interior. Yo no hablo así. Mirá... Sos un estúpido. Igual por momentos sos tierno. No sé, yo... Soy así nerviosa, pero... Si tengo que elegir entre vos y Lucas... Me quedo con... ¿Con Lucas? No, que... No te desproligés así, por favor. Porque no me entra aire. Ay, no seas exagerada, Lorena. Ay, las medias, pica. Bueno, ese es el uniforme. ¡No! ¿Qué hacés? Lorena, no, por favor. ¿Benítez viene? No. Benítez no viene porque está muy ocupado. No quiere mucho a Benítez. No, sí. Él te quiere. Él es así. Lo que pasa es que... ¡No! ¡Mamá! No llores. ¿Llorás porque Benítez es malo y feo? No. No lloro por eso. Lloro porque pienso... Todas las cosas que me perdí de mi propia hija... Sí. Y se me estrujo el corazón. En selva. Sí, en selva. Bueno, vamos, vamos, porque... No quiero que llegue esta... ¡Ay, ya! ¡Ponete los zapatistas! ¡Ay, me importa mucho! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Irma. Hola. Hola, Marcela. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Quería comentarte sobre la alumna que empieza hoy, Lorena Beatriz Benítez. Ah, sí. Ya hablé con Lucas del asunto. Y estamos contentísimos de poder contribuir con el proceso de integración de esta chiquita. Sí, yo también estoy realmente muy entusiasmada y, bueno, quería pedirte si hasta ahí no puede estar a mi cargo. Yo ya la conozco a ella y, bueno, me parece que es una chica, bueno, muy amistosa y yo siento que puedo ayudarla. Al mismo tiempo, ponerle los límites necesarios, claro. Bueno, pero Lucas tiene ya mucha confianza con esta nena. Sí, bueno, por eso mismo. No sé si es tan bueno. Y, además, pienso en ella, ¿no? Como es mujer, yo también. Quizás ahí podamos tener una confianza. Sí. ¿No? No sé qué decirte. Dejame que lo hable con él, por lo menos, y, bueno, después vemos, ¿eh? Irma, te pediría que esto quedara entre nosotras, si puede ser, ¿sí? Bueno. Lo pienso y después te conté. Gracias. Buen día. ¿Cómo estás? Hola, mi amor. ¿Pasó algo con Irma? Eh... No, nada. Estábamos simplemente hablando un tema de horas y eso. ¿Estás nerviosa? No. ¿Por qué? No, me pareció que estaba nerviosa. No, no, estoy pensando mucho. ¿Querés que nos tomemos un café antes de que suena el timbre? Por favor, así me despido. Acá, es acá. Acá está bien. Acá. No, no lo saludes, Lorena. Esperá que tengo que pagar. ¿Cuánto es? Esperame que... No bajes, Lorena. Esperá un segundito que tengo... ¡Ay, por favor! Hola, ¿veniste? Sí. Decime, nena, ¿qué es lo que te pasa? Te veo tan afectada. Decime. Ay, no sé, no sé, no sé, abuela. No estoy bien. No estoy bien. Siento mucho mal humor por momentos y angustia y ganas de matar a alguien. Ay, por favor. ¿Pero por qué sentís una cosa así? Decime. Yo hago lo que sea para que te sientas mejor. ¿Sabés lo que siento? Sí. Como si mi pecho hubiese sido tomado por un tsunami y me está batiendo las emociones. Eso. Ay, pobrecita. Pobrecita. ¿Sabés qué? Mira, ¿qué te parece si llamo al profesor Linares y le digo que no venga hoy? ¿Eh? Así vos podés descansar. No, abuela. No, 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 no. No. No, lo que yo necesito es otra cosa. Decime, ¿qué? ¿En qué te puedo ayudar? A ver. Yo quiero renunciar a todo, a toda mi herencia y meterme en un convento. ¿Eh? Sí. Eso que estás escuchando recientemente. Quiero dejar todo, renunciar a todo, todo, todo y meterme en monja. Pero eso es un disparate, nena. Lo viste en una película, confesá. Confieso, lo vi en un montón de películas, pero no es ningún disparate. No. ¿De verdad? Quiero renunciar a mi herencia, te la regalo. Regalásela a todos los chiquitos de la calle que la precisan mucho más que yo. ¡No! ¡No! Niña Claudina no puede hacer esto. ¡Por favor! ¡No puede renunciar a su herencia! ¡Qué bueno que viniste! Porque anoche estabas indecisa. Sí, y nerviosa. Me da cuique el colegio. No va a pasar nada. ¿Viniste sola? No, con mamá Emilia, en taxi. Ah, bueno. ¿Entramos? No. Dale, entre, vos entramos. Vení, vení. Entremos y no va a pasar nada. Mejor me das clases en la casa abuelita Amanda. ¿Qué? ¿No confías en mí? ¡Lorena Beatriz! Ay, estabas acá. Buenas. ¿Cómo le va a profesor? Hola, ¿qué tal? ¿Estabas acá? Sí, con Lucas. Sí, con Lucas. Te dije que no me soltaras la mano. Por favor, me da miedo. No, no, no se preocupa. ¿Vamos a entrar? No, no. Dale. Vamos a entrar. Vamos a entrar. Por favor, no. ¡No! ¡No! Que no puede meterse a monja y donar su herencia. ¡No puede! ¡No puede! ¡Ay! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué me dice usted a mí? Lo que yo toca hacer con mi herencia, con mi ser. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se mete así en el cuarto de mi nieta? Pero usted sabe que eso no se hace. Lo que pasa es que yo... Ven, acá tenés. Acá tenés. Mirá lo que pasa por tratar a estas personas como si fuesen de la familia. Mirá cómo te pagan. Lo que pasa es que la conozco desde tan chiquitita que cuando escuché lo de la monja pensé que la perdía toda la herencia. A ella, quiero decir, adentro de un convento. Se da cuenta y me rompió la cabeza. Tengo una tristeza enorme. Hágame el favor y váyase de acá inmediatamente. Después hablamos usted y yo. Sí. Hágame el favor, ahora váyase. Bien, perdone, señora Amanda. Permiso. Permiso, niña, permiso. Ah, ¿cómo? Soy un infeliz. No me puedo descontrolar así. Alguien que me detenga. Ahí está, es ella. Hola Lorena. O Azaí, como me dijeron que te gusta que te llamen. Bien... Bueno. Bienvenida. Bienvenida a la escuela. Estamos muy contentos de tenerte con nosotros. Y ahora, si me permiten, vamos pasando a la oficina a esta mamá. Así charlamos, más tranquilos. Bien. Chicos, está muy conmocionada. Sí, ya voy, eh. Quiste. Es divina, Irma. Te vas a llevar re bien con ella. Amiga. No, amiga todavía no. Así que no te le subas encima, ni la abuela, ni le pases la nemo por el pelo. ¿No? No. Esa es la chica simio. No me digas que la vamos a tener compañera. Chicos, chicos, por favor vayan al aula. ¿Eh? Vayan yendo. ¿Sí? Pero eso no es la chica mono. Es. Ay, solo imaginarte monja, me muero de risa, Cló. Bueno, en vez de morirte tanto de la risa, ocupate de hacer bien lo que estás haciendo sobre mi carita. Esta crema estás segura que está buena, ¿no? Obvio. ¿Qué te pensás? ¿Que nosotras vamos a hacer algo más para vos, Cló? Ay. ¿Eh? No, ustedes están seguras que esta crema te tiene que endurecer la cara, ¿no? Sí, obvio, obvio. Me la recomendó mi mamá, dijo que es sensacional. Pero que te endurece o se está poniendo cada vez más dura la cara. Ay, vos estás sugestionada, Cló. A nosotras no nos pasó nada. A ver, a vos qué pasó. Me pica. Me está empezando a quicar. Pero, para, Cló. ¿Vos sos alérgica a algo? Porque acá dice prohibido usar si es... A la lobe vera. Claro, a la lobe vera. A la... A la... A la... Tranquila, tranquilizate, tranquilizate. Lo rojo se te va a ir seguro. Ay, los gatos. Ay, los gatos. ¡Vamos a buscar a los gatos! ¡Ay, los gatos! ¡Los gatos! ¡No! Ay, mi rostro. Mi bella rostro. Bueno, este es el programa... Es el programa de estudios. El diseño curricular vigente hasta el momento. Ah, Marcela, ¿cómo estás? Hola. Te quería presentar a la mamá de Lorenita, la señora Emilia Benítez. Sí, ya nos conocemos, sí. Bueno, estoy muy contenta de que... Azaí esté con nosotros acá. Sí, nosotros también con el papá. Estamos muy contentos que hayan recibido a Lorena Beatriz en el colegio, porque ella no entiende mucho, pero le pone voluntad. Voluntad y talento. Sí, ahora vamos a clase con Lucas para aprendización. Aprendizaje. Aprendizaje. Bien. Hoy mismo comenzamos con tu aprendizaje, Azaí. Pero vas a estar con la profesora Marcela Correalia. Ella va a ser la encargada de tu seguimiento. Te va a supervisar. No, 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 no. Es Lucas. Claro, vos me dijiste que va a estar conmigo. Sí, Lucas, pero lo pensé bien y creo que lo mejor para Azaí va a ser que esté bajo la supervisión y seguimiento de Marcela. Vamos a casa, ma. Lorena Beatriz. Anda con su marica. Vamos al aula. Vamos al aula ahora, ¿sí? Anda, anda con ella. Después hablamos en el recreo. ¿Me buscás en el recreo? ¿Eh? ¿Me buscás? Nos vamos a ser muy buenas amigas ella y yo. Anda, anda, Lorena. Anda. Vení. Sí, va a estar todo bien. Ahí, vení. Vení que te están esperando tus compañeros nuevos que quieren conocer. Chau, Emilia. Vení, mi querida. Vení, tranquilízate un poquitito. ¿Cómo tengo? Vas a estar muy bien. Vas a estar muy bien. Más o menos. No, más o menos. No, más o menos. ¡Ay, los quiero matar! Mi mamá dijo que es una crema sensacional. ¿Coyolas? ¡Coyolas, abuela, los quiero matar! No, tranquila, nena. ¿Saben qué, queridas? ¿Qué les parece si ahora se van y vuelven cuando ella esté más tranquilita? Sí, sí, sí. ¡Aú, sí! ¡Coyolas! 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 ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? Estás bien. Vas a estar bien, querida. De verdad, no te preocupes. Pero, ¿qué es lo que te pasa aparte de eso que tenés...? ¿El qué? No, la quiero casar. No, como nada, nada. Nadie está tan angustiada y tan nerviosa como estás vos por nada. Confía en mí, decime. ¿Qué? Decime, nena. ¿Estás así por algún chico? ¿Por algún chico? Ay, abuela. ¡Please! ¡Please! ¡Por un chico! ¡Déjame hablar, pavadas! Decime cómo tengo la cara. ¿Cómo ves la cara? ¿Mejor? ¡Estás hermosa! ¡Vas a estar hermosa como siempre! ¡Ay! ¡Ay! Te lo juro. No se te puede dar ni un besito. Sí, no me voy a querer dar ni un besito. ¡Oh! Bueno, sabés qué, querida. Si vas a querer hablar con tu abuela, llamame. Bueno, bueno. Tratá de descansar. Descansa, descansa. Pobrecita. ¿Qué? ¡Te me reís en la cara! ¡Ay, sí! ¡Ah, no, no! Acá está bien, está bien. Tranquila, querida. Tranquila, tranquilo, tranquilo. Cristal, Linares, la próxima vez que me beses, me vas a conocer. ¿Benictes? Sí. Nunca lo vi limpiar con tanto esmero. Mire, doctor. Si no limpio, reviento. Tranquilícese. No pierdas la calma, por favor. Yo nunca perdí la calma, doctor. Pero si Claudín renuncia a la herencia. Claudín no va a renunciar a la herencia. Claudín no va a renunciar a la herencia. Ahora, si usted no quiere que su hija se entere, por favor, prométame que nunca, pero nunca más, me va a perder la paciencia. O si no, sí, estamos en el horno. Se lo prometo. ¿Y a vos qué te pasa? Vengo de acompañar a la nena Beatriz a su primer día de colegio. ¿Qué quieres decir que te emociona el primer día de clase de un mono tití? No, no estoy así por ella. Estoy así por nuestra hija. Porque pienso y me acuerdo como si fuera hoy su primer día de colegio. Y solo pude ir porque tenía una montaña de ropa para afrontar y todas las cosas que no podíamos de nuestra hija. Deja de ponerte así por taradeses, por favor. Ahora te voy a decir algo que sí te va a poner en problemas. ¿Qué pasó con Claudín? ¿Qué pasó? No pasó todavía. Pero puede pasar. Se quieren meter a monja. ¿Qué? Mi nena monja. Mi nena monja. Seguro que está enamorada. Bueno, chicos, silencio, por favor. Silencio por acá. Tenemos una compañera nueva. Ella es Lorena Beatriz Benítez. Azaí. Azaí, sí. Azaí es como le gusta que la llamen. Va a estar con nosotros a partir de ahora. Va a estar con nosotros acá. Sí. Azaí como la chica mono de la tele. No, no es chica mono. Es amiga de mono. No es mono. Azaí, no seas tan intolerante. ¿Sí? Carmina simplemente hizo una pregunta. Sí, pero todo risotá, no soy mono. Bueno, bueno, bueno. Silencio. Bienvenida al mundo real, Azaí. Y ustedes, chicos, también entiendan que ella viene de un lugar muy distinto, que es su primer día de clases. Por favor, por favor. Seamos tolerantes, seamos pacientes, especialmente si no entienden alguna cosita que dice. ¿Sí? Sentate por acá. Acomodate. Vamos a empezar. Bueno, espérenme un segundito. Ahora vengo. Ah, vengo cómo se acomoda. ¿Estás bien, Lucas? ¿Vos sabías que Irma iba a poner a Azaí a tu cargo? No. Ah, vengo cómo se acomoda. ¿Qué tiene ahí? ¡Mira la cartucherita de animalita! ¡Eh! Y es mío, me dio Pomona. ¿Pomona? Y Pomona. ¿Qué es? ¿Qué es Pomona? Che, tiene su grita la muchachita, ¿eh? No, no me quiero. No, en realidad me pidió que fuera a la reunión y bien llegó Azaí. Quizás fue una decisión que Irma tomó sola, pero... A mí me sorprendió igual que a vos, ¿eh? Se suponía que yo la iba a presentar a los alumnos porque iba a estar conmigo para que se sienta contenida. ¿Qué se supone? ¿Que conmigo no se puede sentir contenida, Lucas? ¿Qué es eso? ¡Dale! 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 ¡Azaí! ¡Dale! ¡Yo hice no meter con Azaí! ¡Dale! ¡Golpear tan fuerte! ¡Necesito salir! ¡Golpear tu vida! ¡Ya no sé cómo hacer! ¡El tiempo se... Yo les aseguro que la adaptación de Azaí va a ser un éxito. Sí, va a ser un éxito en la medida en que ella entienda que es una más del montón y que no hay preferencias con ella. Estoy de acuerdo. Por lo tanto, solicito que se me mantenga debidamente informada de todo lo que pasa. Y vos, Marcela, tanto que me insististe con que pongas Azaí, bajo tu supervisión. Haceme el favor de que no vuelvan a suceder este tipo de incidentes, ¿eh? Me dijo que quiere meterse en mi convento, que quiere ser monja. Necesitaría a mi mamá, ¿entendés? Mi mamá, aunque no era monja, seguro que me podía aconsejar re bien, pero no está ella. Yo... Yo la conozco mucho y... Yo también la puedo aconsejar. Claudio no se puede enamorar en este momento ni con un vestido. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no, Emilia? ¿Por qué no? ¿No te das cuenta que perdemos todo lo que llevamos ganado en estos últimos 20 años? Por favor, ¿entendés? Sentate con la cola en el asiento, por favor. Quiero que mires al pizarrón y que copies lo que voy a escribir. Y no quiero más incidentes. ¿Me estás entendiendo? Malo. Me tiraban bolas de papel en la cabeza, todas hacían risotadas. ¿Y Marcela puso orden? Marcela mira pizarrón. Ah, claro. Y sí, los primeros días de clase son difíciles, ¿sabés? No. Difícil es hacer el rulito de la zapatilla. Eso es malo, no es como con Tolucas. No, es verdad. ¿Vos tenés cuenta de hace 45 minutos que estás hablando de Claudi, no? Y sí, porque no tolero que le den permiso a una persona sin cerebro a circular por la ciudad. Es una inconsciencia social. A mí me parece que te gusta, que te gusta y mucho, además. Mmm, mmm, hambre, nada. A ver, yo me haría la rata. ¿La rata? ¡Dios! ¿Me estresás? No, la rata es como que vos decís que vas a la escuela, pero en realidad no vas a la escuela, ¿entendés? Esa es otra cosa. Me hice la ratonera. ¿Cómo? Súper. ¿Vantaste al colegio? Sí. ¿Pero empezaste allí o...? Acá, tiene que estar en otro lado. Por acá, por acá, por acá. ¿Qué hace usted en mi cuarto, Benítez? ¿Qué hace revisando? ¿Pique unos maquillajes? ¿Me vino a pedir prestado eso? ¿Un collar? ¡Hable! ¡Hable! Antes de que llame a mi abuela y lo deje de patitas en la calle. O mucho mejor aún, lo denuncia la policía. Esto se acaba acá. Yo le voy a decir toda la verdad. ¿Qué verdad? Digamos que Clono es la primera opción. A la que tenés que acudir, ¿sí? No sé, pedile a Pomona. A Pomona. O a mí. Guam. Sí. Los experimentos con animales son una práctica habitual en estos días, llevada a cabo en nombre de la salud y del bienestar de los seres humanos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!